El nombre Sergio Rojas Ortiz significa lucha justa, lucha por quienes no podían defenderse, por quienes sufrían de discriminación, lucha por quienes se les arrebataba su autonomía. Como un roble, Sergio siempre dignificó su cultura y lo importante que es para el pueblo indígena proteger su territorio contra amenazas de personas que querían robar de la forma más vil lo que les pertenece. A pesar de la persecución de la que fue víctima, se mantuvo en pie de lucha, en vigilias, afrontando condiciones adversas, lidiando con la falta de compromiso del gobierno y varias amenazas. En la lucha por la tierra y los derechos humanos, Salitre se volvió violento, hubo agresiones físicas, atentados a la vida de los líderes, quema de casas y hasta acciones armadas por parte de los no indígenas. Con mucho orgullo pronunció en el año 2013, queremos mantener la columna de nuestro pueblo y garantizar el derecho a nuestra madre tierra. Y eso hizo, fue el objetivo por el que día a día se desempeñó como el guardián de toda la trascendencia histórica y cultural que guardan las tierras indígenas. Ande apoyó el proceso de sedulación indígena y la defensa de los territorios, procesos liderados por Rojas y otros grandes dirigentes indígenas. En el año 2013, acompañó la misión del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, al lado del compañero Sergio, para denunciar los actos violentos a los que son sometidos a estos pueblos. Los indígenas evidenciaron el total abandono que han sufrido por parte de las autoridades gubernamentales de las últimas décadas. El día 9 de marzo de 2019, la Andes se reunió con él y organizó acciones para apoyarlo en la elaboración de una denuncia internacional. Ahí se evidenció la cruda realidad de estos pueblos en materia de caminos, servicios públicos, transporte, centros educativos, oportunidades de trabajo y una inmensa lista de demandas que nunca han sido escuchadas. Carmen Brenes, secretaria general de la Ande, expresó que la sangre de Sergio Rojas será el abono que fortalecerá las semillas de justicia sembradas con la valentía de su lucha. Por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hasta el último día de su vida, Sergio llevó la defensa justa como un estandarte, en Ande honramos su vida y su legado, pues su labor fue un acto heroico de admiración permanente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!